Aynara rompe el silencio y habla públicamente sobre la liberación de Just Top. ¡Hola, estiques! ¿Cómo van? El caso de Just Top está sonando mucho últimamente, pues la youtuber mexicana ha salido en libertad y ha llegado precisamente al cumpleaños de su madre, el cual fue festejado en la casa y en la intimidad de su familia, aprovechando también para darle la bienvenida a ella que estuvo cinco meses en la cárcel mientras se resolvía el caso o se llegaba a un acuerdo. Por supuesto, ella a través de sus historias nos mostró la eterna decoración que le tenía a su familia, además de un boomerang en donde dejaba ver el amor con que la abrazaba la youtuber a su madre y a su hermano, pues suponemos que fueron los cinco meses más largos que han vivido ellos. Aparte de ello, Joss compartió en sus historias un comunicado de prensa en donde explicaba un poco lo que estaba pasando con su caso. Se aportaron a la investigación diferentes medios de pruebas con los que la Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México reclasificó el delito por el que se vinculó a Josselyn de delito por discriminación, añadiendo que siempre estuvieron trabajando muy de la mano con la defensa de la misma víctima para poder llegar al mejor acuerdo. A pesar de medianamente explicarnos su proceso, siguen muchos interrogantes en las que por lo que afirmó la misma Joss Duff sabremos más adelante, pues ella misma suponemos también dará una rueda de prensa y explicará cómo vivió toda esta situación. Mientras tanto, se está concentrando en disfrutar con su familia, pues compartió un emotivo video con su madre. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia, pero no lo es. Hoy es un día para festejar no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque soy por fin libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar, afirmó la mexicana. Por parte de Ainara, la chica estuvo el día de ayer dando una rueda de prensa del caso en donde afirmó que En el caso de Jocelyn, después de pensarlo mucho y practicarlo, decidí darle una segunda oportunidad. No quería que el mensaje de mi caso se opacara por la diferencia de los dos sistemas o porque fuera una venganza contra ella. Lo que me pregunté fue, ¿qué fortalecería más el mensaje? ¿Qué me daría más paz? ¿Y qué sería lo más sanador para mí? Por eso, después de analizar las opciones y platicarlo con mi necesidad jurídica, buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica y que en lugar de que ella siguiera en la cárcel pudiera salir, pero sujeta a ciertas condiciones con las que cambiaría su forma de tratar a las mujeres y con las que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad. Por eso llegamos al acuerdo de que ella saldría sujeta a que hiciera una disculpa pública en los términos hipotenido que acordamos, que asistiera a plática con colectivas feministas y cursos de sensibilización de género, afirmó la chica, entre otras condiciones que ya se supieron. Muchas han apoyado las medidas que tomó Aynara respecto a su caso, sin embargo, otros siguen diciendo que Joss debió seguir en la cárcel. ¿Qué piensan ustedes? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.